Fin de semana extra largo, hablamos de las expectativas en materia turística. Vamos a tener una ocupación hotelera alrededor del 60 y pico por ciento. Recordemos a este más allá de ser un fin de XXL, es un fin de que se elige para visitar a la familia, para volver al interior de la provincia, que nació en el interior, para volver a sus provincias. En esta ciudad de jóvenes, estudiantes, que es la ciudad de Corrientes, es mucha la gente que se va a compartir con sus seres queridos. Así que por ahí no va a ser de los fines de semana top en cuanto a ocupación, en cuanto a movimiento, pero algo va a generar seguramente. ¿Los hoteles de todas formas siempre predispuestos y con promociones en algunos casos? Sí, totalmente. Siempre trabajando en conjunto con el privado, nosotros, y con todas las cámaras. La verdad que en ese sentido debo agradecer la buena predisposición, que hay de parte de todos los propietarios hoteleros, gastronómicos y todos los afines al turismo. Venimos trabajando de muy buena manera, así que la verdad que esperemos que la gente tímidamente se anime un poquito más a venir a este fin de semana para la ciudad de Corrientes. ¿La feria de artesanos, por ejemplo, va a estar activa? Bueno, feria de artesanos es uno de los productos turísticos que tenemos en la ciudad y con los que trabajamos muy bien durante todo el año, en todos los eventos, y que en esta situación en particular han ofrecido a trabajar un día extra. Recordemos que ellos siempre trabajan los jueves y viernes, bueno, estarán el día sábado también en Plaza Cabral, horarios de 9 de la mañana, 19 horas, ya por el frío, que oscurece más temprano. Un plantel permanente de alrededor de 42 artesanos que van a estar ofreciendo toda su producción, todos sus productos típicos para que quien venga a visitar la ciudad de Corrientes pueda disfrutar de algunos sabores típicos o de algunas artesanías, manualidades que producen nuestros artesanos correntinos.